Después de semanas, al fin tenemos el episodio número 70 de la serie Esquividitoilet Oficial. Un episodio muy revelador y bastante largo. ¿Acaso habrá algún personaje más fuerte que un Titán? Los niveles de poder de algún Esquividitoilet será superior a los Titanes. Es momento de averiguarlo a continuación en este épico y video magistral. Comenzamos por el Titán Camaraman. En este episodio, él ha agarrado una parte robótica de un Esquividitoxico y se lo ha puesto en su brazo derecho. Ahora se puede decir que puede lanzar toxinas peligrosas a sus enemigos. También lo vimos lanzar tres láseres azules a la vez de una manera sorprendente. El Titán Speakerman aparecería repotenciado fuertemente con ayuda del láser del Titán Tebeman. Recordemos que todos quedamos sorprendidos cuando el Titán Tebeman no quiso ayudar al Titán Speakerman en el anterior episodio. Pues al parecer fue una simple broma, ya que en este episodio 70, el Titán Speakerman fue repotenciado gloriosamente, elevando así sus niveles de poder. Este personaje se llenaría de una electricidad rojiza que le brinda una energía enorme. El Titán usa este poder para acabar con varios Esquividitoilets a la vez, en una de las escenas más épicas del episodio. Después de realizar esta hazaña épica y devastadora, parece que el Titán terminaría un poco cansado. Por el momento, el Titán Tebeman es el Titán más poderoso entre el trío monstruoso de titanes. En este episodio se vio algo épico, ya que los tres titanes aparecen en escena a la vez, para darle batalla a los malvados Esquividitoilets. Como siempre, el Titán Tebeman demostrando sus habilidades de teletransportación. Aparte de ser muy poderoso, también es capaz de dar parte de su energía a los aliados. Y todo iba bien en esta batalla, hasta la aparición de cierto personaje electromagnético. Vemos al Esquividitoilet, modelo electromagnético. Este personaje presenta una nueva tecnología poco visto en la serie, ya que sus tres brazos presenta una especie de láser amarillo activo, que es capaz de predecir los ataques de los aliados y además de desviar láseres potentes. Este Esquividitoilet fue capaz de evadir el ataque del Titán Cámaraman y, posteriormente, todos los ataques del Titán Tebeman, al punto de quitarle la espada y lanzarle velozmente al mismo Titán Televisor. Después de esto, este Esquividitoilet electromagnético se transporta velozmente hacia otro lugar. El Titán Tebeman quedaría completamente disgustado con este personaje. Este nuevo Esquividitoilet ha demostrado en gran parte que podría lidiar con los Titanes, y esta nueva tecnología electromagnética, al parecer, podría ser el punto débil de los aliados. Y esto daría paso a que se suban drásticamente todos los niveles de poder de la Alianza. Esto tuvo que pasar en la serie, ya que actualmente los tres Titanes estaban muy poderosos. Así que la aparición de este nuevo enemigo era importante para seguir con la historia de Esquividitoilet. Hablaremos de este Esquividitoilet electromagnético. Esta es su forma anterior. Lo vimos por primera vez, hace un tiempo, en donde él quería aniquilar al G-Man. En este entonces, no tenía la tecnología actual, pero sí podemos evidenciar que es el mismo personaje visto en el último episodio de la serie. Este es otro Esquividitoiletromagnético, visto muy poco en la serie. Él es llamado por los fans como Yufo Esquividi, debido a que tiene forma de OVNI. Este Esquividitoilet es más misterioso que el anterior, ya que es capaz de teletransportarse extremadamente con velocidad, y también poseyendo un láser abajo de su cuerpo. Él es tan veloz en su teletransportación que ningún Titan posiblemente sea capaz de tocarlo. Él apareció pocas veces en la serie Esquividitoilet oficial, y al parecer, recién cobraría relevancia. Se presume que él aparecería en los próximos episodios, actualizado totalmente. Entonces, estos dos personajes, con nuevas tecnologías, pondrían en serios aprietos a los Titanes Aliados. Esto cambiaría por siempre la batalla con los Esquividis. Este es otro Esquividi electromagnético, con un diseño simple, pero efectivo. Al estar activo su poder electromagnético, es capaz de ser inmune a todos los ataques de los Titanes. Así que los aliados crearían una tecnología electromagnética para colocarle a los Titanes, y así poder aniquilar a estos nuevos personajes poderosos. El episodio 70 de Esquividitoilet finaliza con la aparición de las tres waifus poderosas de la serie. La TV Woman, la Speaker Woman y la Camera Woman. Tres super waifus, hermosas y bellas, que se adentrarían a la guarida de los Esquividitoilets. Después de esto, se ve como el Pop Camaraman entra a la guarida, y posteriormente se aprecia, y se sigue con las aventuras de los demás aliados que ya estaban adentro. En este grupo, se piensa bastante que existe un impostor o traidor. Muchos dicen que podría ser este Speaker Man Black, ya que últimamente ha estado teniendo comportamientos muy extraños. Así que si esto es cierto, en cualquier momento este personaje podría aniquilar a todos los Camaraman que se encuentran en esta guarida. Otros piensan que la teoría del traidor es completamente falsa, y no existe pruebas suficientes para saber si existe un traidor entre los aliados. Y dime, ¿tú piensas que existe un traidor entre la alianza? Escríbelo en los comentarios. De todas formas, y debido a la aparición de nuevos Esquividipoderosos, parece que estaríamos lejos de que la serie Esquividitoilet se terminara. Y esperemos que sea así, y que al menos esta serie dure tres años más, contando con más de mil episodios subidos a YouTube. Y estos fueron, amiguitos, varios niveles de poder de todos los personajes vistos en el episodio 70 de Esquividitoilet. Mientras tanto, por favor suscríbanse a este canal, y dejen su pulgar arriba si es que les gustó este video. También comenten abajo en la caja de los comentarios, sus opiniones sobre este material. No olviden compartir este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Gracias a ellos podemos existir. Un saludo para todos. En fin amigos, les ha hablado, su compañero el racer de toda la vida existente, pero toca la triste despedida. Adiós para siempre, gente que jamás conoceré en mi triste y alegre vida de youtuber genérico, que solo hace niveles de poder en este canal. Ah, pero recuerden, que tengo otro canal secundario, en donde hago videos con temática otaku anime. Todos los links y de mis redes sociales están en la descripción. En fin amigos, adiós, cuídense, un abrazo a la distancia, no se porten mal, y sean respetuosos con todos. Adiós para siempre, bye. Adiós para siempre. Adiós.